La vitamina C, que tanto se habla, tantas cosas se dicen y no todas son tan ciertas como parece. Es verdad, por lo menos no es tan científicamente demostrado, ¿no? Está. Vamos a ver en principio qué es lo que le aporta al organismo. Bueno, la vitamina C desde ya es muy importante para el cuerpo humano porque interviene en la formación de ciertos tejidos, de los dientes, del hueso, interviene también en el sistema de transporte del hidrógeno hacia la sangre, interviene también en la cicatrización de heridas, o sea que realmente es muy útil y no está probado, pero se cree que interviene también en evitar el estrés, ¿no? Es una de las cosas más importantes, por lo menos, que tiene la vitamina C. Bien, hay muchas cosas que se dicen como, por ejemplo, que sirve para la gripe, para el catarro, ¿esto es así? No, mira, una pregunta bárbara porque hay que quitar este mito, eso es mentira. O sea, no hay nada científicamente demostrado que diga que la vitamina C actúa ni preventivo ni correctivo en afecciones de las vías respiratorias, pero ni siquiera del reuma, que también dicen que puede controlar, ni caries, no, no, no tiene ese efecto. Sí se ha visto lo que nosotros llamamos un efecto placebo, que es, digamos, un efecto psicológico. O sea, agarró un grupo de gente, se le dio un producto, no se curaba en el catarro, se les dijo, le estamos dando vitamina C y hubo una leve mejoría. O sea que es un efecto más psicológico que científico. Quizás porque lo traemos desde la infancia, muchas madres, abuelas nos hablan de la vitamina C y nos meditan, ¿no es cierto? Nos medican eso, es el error, la automedicación hay que evitarlo. Ahora bien, ¿cuál es la dosis diaria de vitamina C que hay que ingerir? Bueno, para la dosis diaria vamos a empezar diciendo que la vitamina C primero no se fabrica en el cuerpo humano, o sea que sí o sí la debo ingerir, no hay opciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 20 y 50 miligramos por día, esto es por día. Ahora, si hay una mujer embarazada o si está en etapa de lactancia, o si una persona está convalesciente, un postoperatorio muy grave, o si hay un gran fumador, se dice que se puede duplicar, o sea que estaríamos hablando de 100 miligramos por día. Pero la macasa de esto no entiende. Entonces, vamos a mostrar con la cámara, si se puede, para que aquí hemos tomado el ejemplo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde cada uno de estos componentes, en la proporción en que está, representa la dosis diaria. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si podemos empezar ahí, como están enfocando con la parte de las frutas, se puede ver que medio limón, media naranja, o un vaso de 250 centímetros cúbicos, que es un vaso aproximado como el que vemos en cámara, o medio pomelo, los tres aportan, cada uno ya en sí mismo, la dosis diaria. O sea que con comer eso por día, yo ya estoy satisfecho. El kiwi, un kiwi entero aporta lo mismo, y en el caso de que alguien quiera ingerir bananas, como dijimos la otra vez, que aporta reducir la presión, que es bueno para los hipertensos, es mucho, serían cuatro bananas, lo cual lo que yo le recomiendo a la gente es que compare. Si yo como una banana de postre, bueno, un cuarto de limón con la melanesa, un poquitito, bueno, y voy recompensando a la dosis diaria. Después podemos ver en la otra bandejita, seis tomates peritas chiquitos o tres redondos equivalen a la dosis. Podemos hablar de 75 gramos de col de Bruselas, que son dos, uno come muchos más. ¿No es cierto? O 150 gramos de coliflor. Con respecto a la papa, que es este poquitito que se ve aquí, ¿no? La cámara ve qué poca cantidad que es. Con respecto a la papa, sí, yo traje una papa, lo que llamamos papa vieja, que no es ahora, se ve que está algo brotada. Tendríamos que tener esta cantidad, estamos hablando desde un cuarto a tres cuartos kilos. Pero, si hablamos de papa nueva, este poquitito, una papita así aporta la dosis diaria de vitamina. Si alguien come mermelada, que uno unta con el pan, una cuchara sopera de mermelada equivale a la dosis diaria. O sea que, fíjense que con muy poco se llega a la cantidad que requerimos de vitamina C. Bien, esto es muy interesante, para que la gente vaya tomando nota. Ahora, hay unas recomendaciones en particular con respecto al exprimido de los jugos. Claro, aquí hemos exprimido un jugo, muy cortito, sencillamente, tenemos que decir que cuando exprima un jugo, la vitamina C en un medio ácido es estable, lo que quiere decir que mientras esté en el jugo no hay problema. Pero, ojo, el oxígeno la destruye y la luz la destruye. ¿Qué quiere decir? No revuelva, ¿eh? Cuando hace el jugo, porque ahí le mete oxígeno, le incorpora oxígeno y la destruye, y póngalo en recipientes oscuros. Por ahora, vamos a dejar ahí cualquier cosa, otro día seguimos con este tema de la vitamina C. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor.